¡Hey! ¿Qué tal chicos y chicas? Alagreña Aquí estamos con ustedes Y en esta ocasión chicos y chicas Le vamos a jugar una broma A la Valentina El Vale dice que Ando un poquito enfermo Del estómago, así que hoy Le vamos a jugar una bromita Así que chicos y chicas Quédate con nosotros Déjanos un like, suscríbete Deja tu comentario en la parte de abajo Y también Comparte este video con Con tus conocidos y tus amigos Adiós Te voy a dar primero esa onda wey ¿Sabes para qué? Para que te haga efecto ¿Qué me vas a dar? No, yo no tomaba Es para malestar lo de Pero por un medicamento ¿Eso es puro medicamento? Pero por un medicamento ¿Eso es para qué es? Este es para la... Para la gripa Pero te lo vas a tomar de así Desolvides Sabe... Feito wey No, para que te compongas Porque así como siente él quiere hacer el aluminio magnesio Ajá, pero no... Ajá, si así tú un peto bismol Pero ese daña al estómago Es que siento que cuando como me queme y al mismo tiempo siente como... Sí, pero no por eso... Pero no es peto bismol No, el peto bismol es el que hace daño, tiene aluminio A nosotros lo que dijo que eso no tomemos Este, ellas te lo lo enseñaron especialmente para ellos Toma el pollo guisado ¿Pero qué te hizo mal? ¿Comiste mucha grasa? Es que era el pollo guisado Pero... Ah, pero es que la grasa Hay gente que luego no le limpia la grasa al pollo, se nos la deja ahí O no lo lavaron bien Fruta Fruta, verdura Directo, eh Mazana Pero no quema nada, ¿no? No, pues no hace nada si le eché el jugo Fruta ¿Por qué? No, por qué es la magnesio Es medicina Ponte lo fondo, pero es como pep tu bismol así, pero... Le eché jugo Mira No, no es bueno, pero... Me eché de ahí Pues porque es puro jugo Pues es jugo, ¿cómo no? Es jugo de naranja Sí, es jugo de naranja, güey No es bueno, pues, no es reyancho Espera, ¿con medicina es que espera? ¿Por qué crees que la niña no lo tomas? Es medicina, medicina sabe feo Más, eso su cuerpo está lo más horrible Es medicina Todo para que sane tu estómago Y deja de estar comiendo cosas que te hacen daño El pollo, si tiene demasiada grasa Si no lo lavaron bien Y tiene mucho condimento Te va... Te va a dar Pero con todo, ¿eh? Me quieres soltar el diario No, si lo que queremos es que te cures No que te haga daño No quiero que me dejes una batizona No manches, vale No manches, vale Oye, que parece como el de la serie, ¿no? El pollo era... Oye, que asco Está bueno, ¿verdad? No te va a pasar nada No te va a pasar nada, güey Oye ¿Qué tal? ¿Cómo sabes? Está bueno Vale Vale, el pollo Vale, el pollo no era de chile hinchado No, no, no Que roja, chica ¿Qué? Oye, chica Vale, es que es el pollo Es que es el pollo que te comiste, vale Vale Nos vemos en el siguiente video, chicos y chicas Cuídense, dejen sus comentarios en la parte de abajo Ay, es que me te agitó mi chico ¡Hala! Me diste mi, ¿verdad? Y como decimos ¡Hala, amiga! Aceite de resino y el otro también Los dos son dos Dos botes le diste Dos botes de aceite de resino Odeo channel 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 Gracias.